Miles de manifestantes en Hong Kong crearon una cadena humana en el trigésimo aniversario de la cadena formada por millones de personas en Estonia, Latvia y Lituania, que ayudó a la caída del comunismo. Durante el día, contadores participaron en una protesta apoyando a los manifestantes que llevan semanas expresando su descontento con una ley de extradición que fue suspendida. El contador es una de las profesiones que se vería muy afectada por el proyecto de ley si se aprobara. Por lo tanto, creo que la profesión en su conjunto debe salir y expresar su preocupación y sus reivindicaciones. Los manifestantes también se han pronunciado en contra de la presunta brutalidad policial. Greenville Cross, exfiscal en jefe de Hong Kong, criticó a los manifestantes culpándolos de crear división entre los ciudadanos y la policía. Este es un momento terrible para la policía y es absolutamente vital que todos en Hong Kong no solo lo reconozcan, sino que se reúnan con la fuerza policial. Hace 10 días, manifestantes invadieron el aeropuerto causando su cierre por unos días. Algunos pilotos y empleados de Cathay fueron despedidos por participar en las manifestaciones. Rebecca Tsai, aromosa de Cathay Dragon, fue despedida. Cathay le mostró publicaciones en Facebook que ella había hecho discutiendo la situación política en Hong Kong. Pero ella dice que nunca le dieron una respuesta formal sobre el porqué de su despido. No queremos perder a Cathay, una aerolínea local de Hong Kong, y es un mensaje sobre los principales valores de Hong Kong. Mientras tanto, James Tong, de la empresa matriz de Cathay Dragon, dio su versión. Somos una aerolínea internacional líder con operaciones globales y, por lo tanto, estamos obligados a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones donde operamos. Leonardo Feldman, Voz América.